Buenas tardes amigos, mi nombre es Marilyn García, soy guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque de San Coro. El día de hoy os estoy acompañando en nuestro taller de Rétate con el Biblioparque. Acompáñanos a realizar un lindo portalápices. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a separar nuestra botella, vamos a quitarle la parte superior y con el foaming, la parte grande, entonces vamos a tomar la medida de nuestra base, ¿verdad? La parte que nos sobra se la vamos a cortar, para ello tenemos entonces nuestro palillito y nuestra regla para hacer la separación de este proceso. Con el CD vamos a sacar el molde para la base, esta va a ser la base de nuestro portalápices y ahorita vamos a mostrar cómo nos va quedando el proceso. Con una moneda vamos a dibujar también en nuestro foaming blanco que esto va a ser lo que vamos a, con lo que vamos a realizar nuestros ojitos. Lo siguiente que vamos a hacer, entonces el corazón aporte, empieza a agarrar nuestro que es mi acción primero, no les había contado, pero ustedes lo pueden hacer con el molde que les llame la atención, que más les llame la atención, entonces vamos a empezar a realizar el pegado de nuestro foaming gel, nuestra botella de base de uso. Y ahorita la vamos a perfeccionar y vamos a pegar también las basecitas. La idea es que así ya le vamos dando forma a nuestro portalápices. Entonces ya después de haber pegado el foaming en el envase plástico, le pegamos también la base y nos va quedando ya la forma de nuestro portalápices. Lo único que nos queda por realizar es la decoración de él misma con la formita de la cara de la Angry Birds. Bueno, yo ya me adelanté un poquito en el proceso, entonces ahí vamos dándole formita a la cara de nuestro Angry Birds, vamos a terminar, igual en todos los moldecitos los sacamos pues con foaming para la elaboración de él, acá lleva la creza. Yo ya tenía todos los moldes elaboraditos. Y ya de esta forma vamos concluyendo nuestro portalápices. Y ya de esta forma vamos concluyendo nuestro portalápices. La idea es que podamos utilizar siempre materiales reciclables, también podemos hacerlos con los rollitos de papel higiénico, los conitos. Los decoramos también con lana y en tiempos de contingencia que estamos en la casa. Vamos a tener todos nuestros. Vamos a tener todos nuestros. Nuestros lápices guardados organizados con un diseño especial que quieran elaborar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el reto de hoy, por favor déjenos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, envídenos también sus fotografías para saber que el portalápices que los señores llegan. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.